Miembros de fundaciones patrióticas, funcionarios gubernamentales e historiadores se encontraban en primera fila en la Catedral. El Tedeum, una celebración religiosa breve, donde se recordó la valentía de los hombres y mujeres caídos y de aquellos que aún viven, que participaron en la revolución del 24 de abril del 65. Los personeros que siempre han representado al imperio intruso no fueron indiferentes a los acontecimientos que se sucedían en pocos días. Concluido el Tedeum, el presidente Medina en compañía de la primera dama y de sus más cercanos colaboradores caminó hasta el Panteón Nacional, donde depositó una ofrenda floral. En esta gesta, brindiendo honores a esos patriotas que defendieron nuestro país. Y en eso es que estamos. El historiador Juan Daniel Barcácer valoró la gesta como el principal pilar para la democracia dominicana. Deben tener claro que el principal legado de la gesta patriótica de abril de 1965 ha sido el fortalecimiento del sistema democrático en la República Dominicana. Ernesto Trinidad, Informativos Teleantillas.